...importante de la cultura nacional que ha venido a nuestro municipio especial para ser parte de estas fiestas populares. Y tras varios años, seis, creo específicamente que no venía tierra pinera, y qué bueno que ya esté aquí para compartir con los pineros. Se ha recuperado, dijo, que estaba algo masacrado. Bueno, más o menos, un regalazo. Un regalazo estar de vuelta contra ustedes. Y una bendición, como bien dije, estar en este evento que es algo que universalmente tiene un lugar bien ganado. Y tiene un lugar bien ganado porque me parece que muchos artistas de por vida han querido venir a la isla. No siempre es posible, pero lo más interesante, que cuando uno se quiera ausente, hay otro que es capaz de ocupar su puesto y entregar el corazón. Por eso se reiteran los agradecimientos, pero agradecer también, por supuesto, la palabra bonita y lo mucho que hace la dama de la campiña. Decir gracias por existir a Limonta, un hombre que no teme al reto, por dar tantas oportunidades a los jóvenes. Por haber dicho alguna vez, las mujeres caben entre los hombres y por haber hecho sacar del lodo a muchas mujeres que al final lodo no eran, eran diamantes en bruto. Y saber que hoy ocupan un lugar en la palestra nacional e internacional. Hay que decir gracias a Limonta, sabe que nos queremos de gratis. Y aquí estoy con el afán de ser cómplice, como dije, de la alegría de este pueblo. Le voy a meter con todos los hierros, así que la gente que se vaya preparando, que la ausencia de Cándido, en estos tiempos, no voy a tratar de recuperar los perdidos. Porque dice que los perdidos no se recuperan, pero al menos vengo a ganarme mi puesto otra vez y ojalá la gente me aceite como soy. No, ganarse su puesto no coincido. Cándido Fabré tiene en la isla de la Juventud el puesto ganado, porque tiene aquí a un número incontable de seguidores. Hay muchas personas ávidas en saber dónde se estará presentando Cándido Fabré en estas festividades populares. Si nos pudieras adelantar. Bueno. ¡A la hora que me llame voy! ¡A la hora que me llame voy! ¡Arriba llámame! ¡A la hora que me llame voy! 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 Con azúcar negra Mi respeto por limón De la excepción de la negra Y si me pides la vida Yo te la doy Y tranquilo Como soy, dice Mamá me dijo en un sueño Que fuera Guanabacoa Que le pusiera mi empeño Que allí se la saben toa Y me dijeron en Moja Que siguiera guarachando Que la gente de la isla A mi me estaba esperando Pero te estoy saludando A la gente de la orquesta Y me saludo mal y monta Se admira y se le respeta Se puso buena la fiesta Con la mano pa' arriba mi gente Una palmadita Que todo se ha puesto caliente Por eso soy diferente Aquí no voy a parar Como dice el escribío Si me tiran yo voy a tirar Arriba mi gente Dejamos a gastar Si me tiran yo voy a tirar Como aquella que te ponga No voy a parar Si me tiran yo voy a tirar Deja que me llamen loco Si me tiran yo voy a tirar No te ve gallina negra Que hay cacarrones de coco Si me tiran yo voy a tirar Que me tiran por aquí Que me tiran por allá Si me tiran yo voy a tirar Sigo mi camino porque yo no estoy en nada Si me tiran yo voy a tirar Y la palmadita donde está Si me tiran yo voy a tirar Con la mano pa' arriba que no hay más nada Si me tiran yo voy a tirar Entonces donde que estamos gozando Aquí, aquí Donde que la gente está bailando Aquí, aquí Donde se baila, donde se goza Aquí, aquí Pero donde las mujeres son más sabrosas Aquí, aquí Donde que está la gente que va pa'lante Aquí, aquí Esta gente tan bonita que me pide que le cante Aquí, aquí Esa gente que anoche no durmió Aquí, aquí Esa gente que durante tanto tiempo me peló Aquí, aquí Y la gente que quiero seguir hasta las cinco Aquí, aquí La gente que está contenta con la hijo Aquí, aquí Y te repito que soy de ley Aquí, aquí Quien ha visto por ahí mi sombrero de jareí Aquí, aquí Al final con quién se quedan ustedes 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 Yo me quedo con pa' ver Con quién Con quién se fue Yo me quedo con pa' ver Repitan el coro que no le escuchen Yo me quedo con pa' ver Así que cántelo otra vez Yo me quedo con pa' ver Con quién se quedan ustedes Yo me quedo con pa' ver Abulla o un grito Yo me quedo con pa' ver gente que ya acabé, y quien dijo que no, quien dijo que no, hasta cuándo es esto, hasta cuándo es esto, ay bendito, sabe, 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 sabe ¡Suscríbete! Yo sé que tú quieres con azúcar negra y respeto pa' limón de la excepción de la regra y si me pides la vida yo te la doy. Yo sé que tú quieres con azúcar negra y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia. Yo sé que tú quieres con azúcar negra y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia. Yo sé que tú quieres con azúcar negra y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia. Yo sé que tú quieres con azúcar negra y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia y respeto pa' limón de la excepción de la iglesia. directamente de Guatemala, 27 años en Cuba, Yuri, en la flauta de Guantánamo, Rubán. Aquí cantante, compositor, arreglista, pianista, guitarrista, percusionista, también de Guatemala, Omar Pupo. Como mi arranco del alma, ese perfume es tuyo, estoy perdiendo mi orgullo y se me agota la cara. Como mi arranco del alma, ese perfume es tuyo, estoy perdiendo mi orgullo y se me agota la calma. Ojalá que me acostumbre, como tú te acostumbraste, y como tú me olvidaste, ojalá pueda olvidarte. Quiero a Dios que seas feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, como tú me hiciste. Quiero a Dios que seas feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, como tú me hiciste. Quiero a Dios que sea feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, como tú me hiciste. Quiero a Dios que seas feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, como tú me hiciste. Quiero a Dios que sea feliz, que la suerte te acompañe, ojalá que no te engañe, ojalá que no te engañe, ojalá que no te engañe, ojalá que no te engañe. El aplauso. Arriba tu el mundo canta y dice, y como tú me hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Ay, mamá, vamos a despojarnos. Vamos a despojarnos. Este tema mayormente nuevo, faltó a ustedes. Pero es un conrón en oriente, en todos los carnavales. Y ahora, que ya deben ser alrededor de las 5, ¿qué hora es? ¿Faltan algo para las 5? ¿Faltan 10 para las 5? Todavía no los voy a tirar. Mi respeto para los chicos de azúcar negra. Vengan para acá para que las chicas nos vean. Echen para acá, miren qué chamacos, qué aguaje tienen. Un montón de pepillos que son admiradores míos, conjuntamente con su líder. Y un montón de aplausos para estos chicos. ¡Aplausos para estos chamacones! que están ahí con Limonta Limonta es un hombre que ha hecho a muchos músicos en Cuba, especialmente mujeres muchas de las cantantes que hoy son famosas en Cuba pasaron por el Tíbet de Limonta como Jaila, Bania Tania y un montón, cuando nadie la conocía Limonta le dijo aplauso para estos chamancos ¿estás cansado? ¿tienes sueño? no, 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 no Se acabó la cerveza aquí no, 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 no y si no hay cerveza vamos a tomar Bania Vitale final Vamos, no, todavía no lo voy a tirar, 10 a las 5 de la mañana. Manten 10 minutos. Así que todavía aguanten un poquitico más. Manten 2. Para las 5. Ay, bendito. Vamos a formar los míos ya. ¿Ustedes han escuchado un tema que dice? ¿Le gusta el tizolita? Ella quiere que yo limpie la casa. Ella quiere que yo busque los mandaos. Ella quiere que yo ponga la plata. Ella quiere que yo viva hasta la hora. No lava, no tiende, no plancha. Pero sabe lo sabroso que cocina. Es maromera en la cama. Es una gata balsina. Ella quiere que la lleve para la disco. Ella quiere que le ponga un cargo. Ella quiere que la lleve a Puerto Rico. Y también quiere que le aguante lo... ¿Lo ve? ¡Botala! 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 Hace rato que me dijo que ella no me quiere, pero la voy a votar y me quedo con ustedes. Aquí hay bastante mujeres y dicen, votame, 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 dime con la otra. Hace rato que me dijo, cálido, padre, padre, bájame un montón de estrellas y le digo que tú estás muy bella, pero yo no soy pueblo, Montañer, ¿qué es que usted cree? Votala, 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 vete con la otra. Con las manos pa' arriba ahí, y que me den palmadita, pa' ver que la gente no da cansar, que siga con mi higuesita, bailando en la pita. Votala, ay, mamá. Votala, votala. Otra vez nos fuimos, dice él. ¿Eso es lo que ustedes me aconsejan? Sí. Pues recoja a las otras. Sí. Y si la otra ya se fue con otra. ¡Se fue con la otra! Vamos a despojarnos ya. ¿Cuánto falta? Las cinco ya. Oiga, con el permiso del Ministerio del Interior. Voy a formar un beso de engrande aquí. Porque el que tiene licencia. Porque estoy probado. Y aprobado. Con lo que mandan en este país. Esto es para negro y para blanco. Black and white. Atención, please. Yo sé que tienen que tener un poquito de agotamiento. Y que hay razones múltiples. Para eso. Pero por la bendición de Dios, mamá. Aquí está tu hijo cándido. Haciendo lo que tú me enseñaste. Lo que me engendraste. Cantar y dar alegría a la gente. Por eso bendición, mamacita. A veces canto y lloro. A veces lloro y no canto. Pero mamá me dio energía para seguir para adelante. Cantando para los pueblos que bien me quieren. Y agradezco a todos ustedes que me mantienen ahí presente. No soy de los que están de turno. No soy de los que están de moda. Pero soy de los clásicos porque soy de los de siempre. Y las copias. Con más altos que vuelen. Un día van a caer. Porque copias son. Los originales. Perdonarán en el tiempo y en la historia. Vamos a despojarnos bien duro. Cuando me ponga bien letal. Porque en Oriente yo me muestro en este tema. En categoría 10. En categoría 15. En categoría 20. Y dependen a ustedes. Con la bendición de Dios. Ya dije. Y el permiso de mi vieja cita. Que mi papá es Ernesto. Mi papá es Ernesto. Que mucha gente dice. Padre, ¿por qué tú nunca hablas de tu papá? Es que no lo conocí. Se llamaba Ernesto. Veranes. Porque yo sabré. Cosa del destino. Pero bueno. Esta negra que tengo. Y esta sabrosura. Se la debo a mi papá Ernesto. Y a mi vieja cita. Así que vamos a despojarnos a todo el mundo. Blanco y negro. Y negro y sí blanco. Porque yo conozco un montón de rubias que bailan verde y se les pongan también. Esto se llama para que se vayan los malos. Esto es nuevo. ¡V lack. ¡Abrita! Abra. 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 No reí en Dios, pero se había manejado para que se vayan los malos. ¡Vuelve allá! ¿Aquí hay cerveza? ¡Hay cerveza! ¿Hay ron? ¡Sí! Tienen vino, agua, hace falta que lo que tienen, por favor, please, hace falta que lo que tienen botellas, lo que tengan palos, lo que tengan piedras, lo que tengan algo punzante, yo pienso que aquí nadie trajo nada punzante, hace falta que no lo tiren, ningún objeto que puede herir a nadie, que nadie lo tire, pero el que tenga cerveza, el que tenga ron, el que tenga vino, el que tenga agua, vamos a despojarlo en grande, todavía, todavía, no te apuren, no te apuren, no te apuren, para la tarima no, para allá, para gozarnos, a mí no me importa que me mojen a mí, pero se mueven los bajos, está bien, dice así, mire, vamos a limpiar las casas, vamos a limpiar las casas, mira, recogemos la mano para arriba y botamos los malos líquidos, recogemos la mano para arriba y tiramos cerveza y ron, recogemos la mano para arriba y tiramos agua, ¡Aquí se lleve, recójela, cariño! ¡Pensero, recójela, cariño! ¡Maldiva, puse! ¡Que yo, ađenquela, cariño! ¡Pensero, tupira, cariño! ¡Pensero, tupira, cariño! ¡Pensero, tupira, cariño! ¡Toma! ¡Toma la ¡Toma! Que se vaya a gozar. Que se vaya a gozar. Que se vaya a gozar. La mamá. Que se vaya a gozar. ¿No está calmada? Que yo me perdí. Se acabó. Yo digo que sí. ¿Ustedes dicen? Yo digo que sí. ¿Ustedes dicen? Y que le tiren al higuesita Y que le tiren al mismísimo candido Al higuesita que aquí llegó Mamá recogela, tírala Recogela, tírala Y se recogela, tírala Arriba, venga Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Alegría Mamá Mamá Alegría Más por la tírala Tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Me cogerá, tígale si me puede tirar, me cogerá, tígale si me puede tirar. Ay, 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 le voy a dar un chance para que mi hijo y Yanni cante un tema. Gracias por ver el video.